Y pues vamos a analizar este Monopoly edición Zelda. Bueno, de entrada para mí Monopoly es uno de los mejores juegos de mesa que puede ver, es muy divertido. Y bueno, súmale una edición de Zelda que es mi saga de videojuegos favorita, entonces pues no podía faltar en mi colección. Bueno, aquí en la portada podemos ver, no sé si se alcance a ver aquí, está el dibujo de una ocarina, un arpa y un arpa. Básicamente es lo mismo, en los lados de la caja. Y aquí vemos ya el tablero desplegado y los tokens que trae, que es el símbolo de la trifuerza, el escudo Helian, el arco, el slingshot, el bookshot y el boomerang. Bien, vamos a destapar las instrucciones. Aquí está, aquí está. Aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Entre las propiedades que nos vamos a encontrar, elemental sanctuary, minish village, house of gales, secret realm y bueno, muchas. Y no solamente de Ocarina of Time, porque bueno, es como la portada o aquí este dibujo es de Zelda Ocarina of Time, pero las propiedades son de diferentes juegos de Zelda. Aunque, la verdad, la calidad de las imágenes sí me decepcionó porque se ven incluso borrosas algunas. Entonces, para ser un juego que incluso es más caro por ser una edición especial, pues sí hubiera esperado un poquito de más nitidez en la calidad de las imágenes del tablero. Esa es yo creo que la queja más grande que tengo en cuanto a este juego, sí, la falta de calidad de las imágenes, de las propiedades que hay en el tablero. Y aquí es solo un adorno, aquí está un mapa de Hyrule y las casitas, no los hoteles, son dorados. Las casitas verdes. vamos a ver las podemos ver una vez vamos a ver los tokens que incluye aquí esta el escudo ah es la remortera el símbolo de la trifuerza básicamente podemos ver que son armas de ocarina aftain ah bueno no este bomberán que es diferente no se si se alcanza a ver más como el de ocarina no se si es el de skygar sword y aquí están las tarjetas las botellas las que tienen la botella son varias cosas que podemos hacer cuando nos toque agarrar una de estas aquí están las propiedades bueno aquí están aquí están ¡Gracias! y también vienen estos cofres trae los dados normales blancos no hay nada especial y el dinero es obviamente en rupias que es el dinero que maneja la sala de salva 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 500 por atrás está en blanco y eso sería todo lo que voy a hacer Monopoly es un juego muy divertido me gustó que hayan sacado una edición de Zelda solo que le faltó más calidad más imágenes que no me gustó pero al final tú tienes la última palabra ¿qué te pareció? déjalo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos y si eres fan de películas, cómics, mangas, videojuegos, libros, juegos de mesa, etc. suscríbete al canal y activa la campana para recibir una notificación cada que suba un video y si tienes algún comentario, sugerencia o crítica constructiva déjala en la parte de los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!